¿Cómo desactivar el visto en Messenger? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También déjame decirte que si aún no has actualizado, pues tu aplicación lo puedes realizar en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store o Play Store. Perfecto. Una vez dicho esto, pues entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos, pues como tal, a nuestra aplicación de Messenger. Perfecto. Una vez aquí, pues nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda y aquí vamos a dar un clic en la foto de perfil. Listo. Una vez aquí, pues nos van a aparecer todas estas opciones. Para dar cuenta, se dividen por recuadros. Entonces nos vamos a mantener en el primer recuadro y aquí vamos a dar un clic en la segunda opción, es decir, estado activo. Y nos van a aparecer dos opciones, mostrar cuándo estás activo y mostrar cuándo están activos al mismo tiempo. Entonces, pues para que ya no le aparezca a la otra persona el visto, simplemente vamos a desactivar la segunda opción. ¿Por qué? Porque mira lo que nos dice aquí. Tus amigos y conexiones pueden ver cuando ambos están activos en el mismo chat. Tú también puedes ver cuando ellos están activos en el mismo chat. Entonces, de esta manera, pues básicamente vamos a lograr ver la conversación sin que le aparezca a la otra persona el visto, ¿sí? Entonces, esto sería básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este videotutorial. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides regalarnos un enorme me gusta. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.